Y ahora quiero demostrarles que mucho desclama Pido a tu lado una incontenación Es el Dios que nos amó Es tu y yo Es el Dios ¿Cuánto ahora es la grandeza del Señor en esta parte? Estás conmigo en el desierto Mi necesidad te da todo Todo lo que me sucede Tu mano siempre me sostiene Puedo estar rápidamente De ti Quiero compartirte, quiero que nos vean Quiero que conozcan que tu creña Quiero que muchos les amas Puntos a tu lado una incontenación Quiero compartirte, quiero que otros vean Quiero que conozcan de tu creña Y ahora quiero demostrarles que mucho desclama Puntos a tu lado una incontenación Quiero demostrarles que mucho desclama Puntos a tu lado una incontenación Quiero que otros vean Quiero que conozcan de tu creña Quiero demostrarles que mucho desclama Puntos a tu lado una incontenación Quiero que conozcan de tu creña 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 que se entregó que se humilló que se entregó la persona del grupo